Bienvenidos al video de como crear un diagrama de clases a través de NetBeans con la herramienta ISO ML Bueno primero vamos a ir a esta pagina, yo lo voy a dejar en la descripción para descargar el plugin para NetBeans una vez que se descargue va a ser un archivo zip, lo extraen y dentro hay muchos archivos .nvm después abrimos NetBeans Tools, Plugins nos vamos a la parte donde dice Downloader Add Plugin y seleccionamos todos los archivos .nvm con Shift yo pincho ahí, Shift clic y pongo Aceptar ya dice acá en mi caso que ya está en su caso le ponen Siguiente, Instalar, Instalar y estamos ok después de eso pide reiniciar el IDE y lo reinicia yo acá tengo un ejemplo de un proyecto tengo cuatro clases, la main y tres clases más donde cada una tiene sus datos y vamos a hacer el diagrama de clases de esto para ello vamos a crear un nuevo proyecto y ahora aparece UML como una categoría Diagram Project colocamos algún nombre por ejemplo Prueba Diagrama Clases ¿no es cierto? yo arriba y ahora yo hago clic secundario en el proyecto Java y Easy UML Create Class Diagram dice donde quieres colocar ese diagrama arriba ¿no es cierto? Create y se crea automáticamente el diagrama de clase ya esto sirve mucho para poder tener una visión un poco más general de cuáles son las clases que tiene tu sistema ahora si se fijan el trabajador trabajador es hijo de la clase persona y docente es hija de la clase trabajadora tal y igual como lo vimos en clase bueno, para la persona que le hago clase si queremos guardar esto este diagrama hacemos clic secundario en cualquier parte y lo podemos exportar como una imagen si yo por ejemplo voy a exportarlo al escritorio diagrama de clases ¿no es cierto? y allí en mi orden está acá ya y ahí está perfectamente el diagrama de clase ya quedó un poco cortado así vamos a ver si si lo puedo hacer de nuevo wall diagram escritorio diagrama de clase 2 y ahí sí ya listo y eso ha sido el video de hoy día espero que le haya servido lo de las calles